Bien, estamos con las psiquiatras y vamos a preguntar, ¿son tan fuertes las adicciones a las drogas que puedan causar graves daños? Sí, así es, el uso continuado de sustancias genera una serie de cambios cerebrales y dejan una huella, una huella que va a perdurar toda la vida. En las situaciones de abstinencia, esa huella disminuirá su margen, pero siempre seguirá ahí. De ahí que cuando hay una recaída, cualquier mínimo consumo, enseguida eso se dispare y vuelve a desarrollarse una adicción completa. ¿Si se vuelve esa adicción es superior incluso? Sí, las recaídas suelen ser peores siempre. ¿Y si hay ese tiempo prolongado a la adicción, en cuánto se podría evaluar? ¿Para poder solapar la huella? Generalmente, ya cuando estamos hablando de una adicción continuada de unos seis meses, ya eso está, o sea, eso ya ha alterado los sistemas de neurotransmisión cerebral, eso ya ha hecho un efecto ahí. Si hay seis meses para que haga daño, y si ya ha estado seis meses o más tiempo, ¿qué tiempo sería necesario para volver o poder atenuar esa huella? ¿Hay un tiempo durante el cual se podría revertir la situación? Para poder atenuar esa huella, lo primero que hay que hacer es conseguir las finanzas, ¿vale? Y luego, el tiempo que tarden en eso más o menos regularse otra vez, va a depender de lo grave que era la adicción, ¿vale? Va a depender de cuánto tiempo llevaba consumiendo, de qué droga era, de cuánto consumía, va a depender mucho de esos factores. No podemos parar un tiempo exacto. Hay unas personas que la deshabituación dura más tiempo y otras las que dura menos, ¿no? Tardan más. Quiere decir que si a un paciente, quizás sea un poco excesivo, ¿no? Pero si le atásemos de pies y de manos y le tuviésemos dos años así, ¿podría revertir la situación? Como le digo, sí, podría revertir la situación, o sea, la huella disminuiría su marca, pero siempre estaría ahí latente. O sea, que una vez que se han tomado estupefacientes, droga, eso sí. ¿De forma continuada? Es irreversible. Lo más que se puede hacer es atenuar y hacer como si no la tuviese. Hoy en día, por lo que se apuesta es que las enfermedades adictivas, ¿vale? Son enfermedades crónicas. Aunque tú estés al final de mucho tiempo, tú siempre vas a tener un trastorno adictivo en remisión, ¿vale? Pero siempre vas a tener un trastorno adictivo, ¿vale? Y eso es por el modelo por el que se aboga hoy en día. Bien, ya. La última pregunta es si hubiese una persona que es adicta, que está, digamos, atrapada en la red de la droga, ¿podríamos dar algún consejo? Pues que pida ayuda y acepte la ayuda que se le presta. Pues muchas gracias y a ver si con la ayuda del sueldo, del pueblo y demás, se puede revertir situación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.